Del 8 al 13 de junio se conmemoró en Sonsón la Semana Ambiental, celebración que busca generar conciencia en torno al cuidado de los recursos naturales. Diferentes entidades municipales y ambientales se unieron para realizar campañas educativas con diferentes sectores de la comunidad durante esta semana. Que buscó sensibilizar a la comunidad. Fueron actividades un poco cerradas porque el tema de la pandemia, sabemos que todavía no se ha ido, pero con unos públicos objetivos. Por ejemplo, el día martes se realizó un encuentro de sensibilización con la primera infancia, con niños de 0 a 5 años del hogar infantil Fuente Clara. Allí estuvo Cornare con su estrategia de paladines. Y sincronizado a eso, estuvimos también con la institución educativa Rosa María Enao Pavas, en la sede primaria, con una obra de teatro hermosísima que se llamó El ciclo extraordinario de la vida. Entonces fue muy bacano porque interactuaron muchísimo los niños y niñas con todo lo que es el ciclo de la vida y en lo que abarca nuestro territorio en cuanto a recursos naturales. Igualmente se realizó la premiación del concurso infantil de elaboración de juegos tradicionales con material reciclable. El día viernes estuvimos realizando un recorrido por el sendero Santa Mónica. Entonces allí se realizaron actividades como señalización, siembra de árboles y recolección de residuos. Estas actividades fueron, mejor dicho, un punto de equilibrio para ese sendero porque sabemos que es de propietarios. Cada uno tiene un predio ahí y entonces digamos que el sendero, si usted lo visita en este momento, está un poco destruido, un poco devastado por la deforestación. Pero entonces lo que queremos con los jóvenes y con toda la comunidad, si es posible, es apropiarnos del territorio, apropiarnos de un sendero que tiene demasiada historia para nosotros en el municipio. Y la señalización la realizaron los muchachos de la Casa de la Juventud, de la Plataforma Juvenil, donde se tocó temática técnica de especies de fauna y flora que se encuentran en sitio y que están ubicados también estratégicamente donde se pueden encontrar estas especies. Se sembraron 120 arbolitos, también en una zona no muy degradada, pero sí para conservación. Y recogimos, que me pareció pues un volumen muy grande para ese recorrido, porque sabemos que lo frecuentan mucho las personas, cinco bultos de residuos. Además, para finalizar la conmemoración, se realiza un reconocimiento a algunos recicladores de oficio que ejercen la labor en el municipio.